Ya comenzó la cuarta transformación de la vida pública del país. Tenemos que hacer realidad el cambio, nada de simulación, no es cambio de gobierno. Es cambio de régimen, es acabar con el principal problema de México, la corrupción. ¿Por qué en un país tan rico con un pueblo trabajador hay tanta pobreza? Por el cáncer de la corrupción. Y eso se va a terminar, vamos a acabar con la corrupción y vamos a acabar con la impunidad. ¡Me canso, ganso! El problema de México no es la falta de presupuesto, el problema de México es la corrupción. Hay presupuesto, es cosa de que todos cuidemos, actuemos como guardianes para que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. ¿Qué es lo que ya se está haciendo? No permitir la corrupción. Cuando llegué al gobierno, desde los primeros días, me empezaron a informar de que se robaban un promedio de 800 pipas de gasolina diariamente, hasta que me colmaron el plato y dije, ¡se acabó! Ahora tenemos presiones, resistencias, pero a ver, ¿quién se cansa primero? Pero no se va a permitir la corrupción. ¿Saben cuánto se robaron el año pasado? Nada más en combustibles, 65 mil millones de pesos. Y con impunidad, ya ese dinero no se lo van a robar, y ese dinero se va a utilizar todos los que ahorremos para apoyar al pueblo. Y también, ya se acaban los lujos en el gobierno, no vivo en Los Pinos, y ya el avión presidencial ya está en venta allá en California. Y vamos a poner en venta toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno. Ayer lo acordé, vamos a hacer en el aeropuerto militar de Santa Lucía una feria internacional para que vengan compradores. Y en lotes vamos a vender 80 aviones y helicópteros que se utilizaban para el servicio de los altos funcionarios públicos. ¡No puede haber gobierno rico con pueblo pobre!